Un poquito más de pintura, un poquito más. ¿Eso qué? ¿Retor la tela que están poniendo? Muy bien. Sí, pues... ¿Esta también? Sí, 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 pues... ¿Es que es aquí? Sí, es más agua, mejor. ¿Eh? Yo antes sería, pues... Como el año y cartimudo, ¿y? Tenemos que poner hace cuatro. Oye, ¿dónde proviene lo de las almazuelas? De la rioja. El sorzano, pezano. El sorzano está en la regla... Pero realmente no es la cascatoria. El sorzano está en la regla de las almazuelas. El sorzano está en la regla de las almazuelas. El sorzano está en la regla de las almazuelas. Claro, porque es el más pequeño y es el que más... Bueno, yo sé qué digo. ¿Y en qué se... ¿Para qué se utilizaban o...? Pues para... ¿Qué hay contoditos de telas viejas? Viejas, ¿eh? Telas viejas. ¿Por qué hay que hacer? Yo... ¿Acaí de vos? Yo hacía un... ¿Para...? 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 Te voy a coger cosiendo, ¿no? No, la cara no... cosiendo. ¿Para... Yo no deение... Eso ya... Hombre. Que yo si quiero llevarme esto... me lo tengo que coser... ¿ si no no me lo hago? No, 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 no... ¡Ah, sí! ¡Claro! Pues qué maras o Y antes... Esto es para el ayuntamiento, para ir buscando actividades en la casa de la ciudad. Hay un canal en YouTube que se llama Turismo Calahorra. Lo podéis localizar porque están también los desfiles de verduras. Y si no queréis salir, os cojo solo las manos cosiendo. A mí me da igual. Tampoco es... Pues anda, le vais a tener un mítin aquí ahora. Ya nos hemos enterado. De Ciudadanos. Y ahí hay otro de Podemos. Y aquí han estado los del PSOE. ¡Mira tú, qué surtido! Tenemos para todos los gustos. Para todos. Yo sé cómo no voy a gustar. Me dieron un empapio. Me dieron un empapio. A ver, yo ya he gozo. Yo también, al principio va a salir. Sí, 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 por ahí, por ahí. Dale unos piquitos y tiene el corazón jugado. No sería nada aquí, no. Pues déjalo aquí, así. Ya te has hecho un pinciso. Es una pista. No te preocupes. Hoy soy del depósito. No te preocupes. ¿Quieres hacer otro banda? Bueno, pues sí. ¿Quieres hacer otro para Saltán? Dame una capa, ginas, por fa. Sí. Sí. Toma. Gracias.